Hola que tal, voy a hacer un unboxing y una pequeña revisión de este radio que he comprado es el Jumper T12 lo compre por Aliexpress, no, esto no me patrocinó, no me lo regalaron ni nada yo he estado usando otro radio que es el Flysky pero me llamó la atención este radio por algunas cosas que ahorita les voy a comentar y pues me acaba de llegar, vamos a revisar viene en esta caja, nada más traía un plástico externo pero este, ya lo abrí, veamos que tiene viene primeramente con un strap se agradece, un strap, jumper Jumper es el strap, muy bonito color naranja, fosforescente, para que lo veamos fácilmente y si sacamos de la caja el radio vean como viene voy a poner la caja este es el radio viene en un paque de plástico este es diferente a otros de la marca Jumper que vienen con una caja con su estuche para guardarlo pero este no trae estuche entonces viene con este plástico nada más si quitamos este plástico podemos ver ya el radio ah bueno, viene con un cable micro no es micro, perdón, es mini cable mini USB ahorita vamos a hablar para que los puede servir y después viene el radio que más viene en la caja vamos a revisar debe de venir un manual aquí viene en la parte de atrás un pequeño manual pero con muy poca información este radio me gustó me llamó la atención porque utiliza el sistema operativo de OpenTX que ahorita vamos a hablar también un poco más al respecto entonces no trae mucha información este en inglés Quick Start Guide reclaciones de seguridad donde bajar el firmware una descripción de los distintos switches y botones que contiene de toda la estructura y brevemente muy brevemente cómo configurar el modelo y ya eso es todo las especificaciones este aquí nos dice que este radio trabaja con un voltaje que puede ser con cuatro baterías AA pero también puede aceptar baterías LiPo ahorita lo vamos a ver pesa según esto 342 gramos sin las baterías tiene hasta 12 canales tiene su display de LCD para ver los datos y tiene este un puerto USB aquí nos dice que el voltaje para trabajar es de 6 a 9 volts y la correa pero esto no es cierto porque cuando uno le pone cuatro pilas trabaja con menos de 6 volts ok esto es lo que viene este es un pequeño manual lo revisamos y este sí en sí ya es el radio lo voy a poner aquí más a la vista el radio pues este se siente muy bonito se siente se siente ligero es pequeño viene con varios switches ahorita les explico bueno primero tiene este es modo 2 quiere decir que el gas o la potencia está en el en el lado izquierdo modo 2 este tiene son de potenciómetros no son de 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 pinball son potenciómetros pero se sienten suaves no se sienten muy duros muy rígidos en la parte de arriba tenemos cuatro switches que de tres posiciones cada uno switch A B C D están etiquetados A B C D y todos son de cuatro de tres posiciones son cuatro switches y en la parte superior tenemos dos switches de dos posiciones nada más también aquí en la parte de arriba tenemos un puerto de audio que me imagino que es para salida ppm y el puerto usb que nos permite conectarlo como simulador de de a los simuladores de la pc ya que se puede conectar como simulador como un lo detecta como un juego un mando de juego perdón y entonces este en la parte de atrás tiene su su arnés de metal para sostenerlo este radio me gustó porque bueno antes también tiene sus potenciómetros tiene dos uno de cada lado equilatorios entonces estos serían todos los switches que tiene uno, dos, tres, cuatro switches de tres posiciones dos switches de dos posiciones y dos potenciómetros eso es todo aquí tenemos los controles de los ajustes para cada potenciómetro los trims y estos son los botones para movernos y desplazarnos en el menú de navegación en la parte de arriba como ya les dije tiene puerto USB tiene puerto PPM aquí está falso aquí antes tenía una antena entonces ahorita no hay nada más que una tapa no hay nada aquí no hay antena porque este radio no trae de manera interna un un radio viene con un módulo externo JP4-1 este módulo externo nos permite déjenme acercar más acá para que le dé la luz más directamente este módulo nos permite hacer el multiprotocolo son cuatro chips diferentes que permiten conectarnos con muchos protocolos de comunicación como es el Flysky FRsky Hobson WL Toys y otros muchos más JTAVA incluso y es muy práctico y es lo que me gustó de este radio que este módulo incluso se puede quitar fácilmente ven y este esta caja este espacio aquí es compatible con otros módulos como el TBS como el R9M de Flysky entonces fácilmente podemos utilizarlo para hacer long range o para conectar otros protocolos que vayan saliendo en otros módulos entonces es lo que también me ha gustado de este radio ya lo trae incluido así solo no viene ningún protocolo así no funciona a fuerza necesitamos tener este pero ya viene incluido es muy fácil de conectar nomás lo insertamos y ya entonces como lo ven está muy bonito en la parte de abajo es donde se pondrían las pilas y lo que me gusta bueno en parte a mi me gusta es que funciona con cuatro pilas AA trae este pequeño accesorio pero también se puede conectar este accesorio incluso se conecta aquí en la parte de abajo con este tipo de conector que es de una pila 2S lipo entonces se supone que se puede poner una pila 2S lipo en esa parte y en lugar de usar este tipo de pilas yo voy a usar unas pilas recargables que ya compré de la marca Sony de color dorado porque esas funcionan a 1900 mAh tienen bastante potencia son económicas no son muy caras entonces voy a probarlo con este tipo de pilas no tengo una lipo 2S pequeña que quepa en este espacio por lo que voy a usar este tipo de pilas entonces ya esto cuando tengamos las pilas lo conectamos en la parte de abajo también no sé si se alcanza a ver es donde se guarda la microSD que ocupa OpenTX para guardar mucha información entonces ahorita ya lo voy a voy a conectar las pilas le voy a poner pilas para que veamos como prende y algunas de las funciones básicas permítanme un momento estamos aquí de regreso ya le he conectado pilas ya le perdón ya le puse las pilas el radio Jumper T12 hoy ya lo voy a aprender nada más antes quería que vieran la comparativa con el FlySky este radio es el que he usado yo desde el principio desde hace ya varios años tres años con él es muy bueno me ha gustado mucho sigue funcionando todavía muy bien pero hay características en este radio que me interesa entonces ahorita les voy a platicar de esas características aquí podemos ver los tamaños comparativos de cada uno es un poco más pequeño el Jumper poquito más pequeño aquí los podemos poner juntos vean como sobresale en peso se sienten los dos no tienen pilas se sienten muy parecidos muy similares pero este sí incluso los potenciómetros son más pequeños en el Jumper que los que vienen en el FlySky esta es una buena comparativa de tamaño es un poco más pequeño este radio ok yo ya le puse pilas cuando lo prendemos vean lo que pasa yo ya incluso le descargué la tarjeta de ese CD con los audios necesarios con los archivos necesarios es el sistema operativo que viene por defecto del OpenTX tengo entendido que los de esta marca se pelearon con o no lograron un acuerdo con los desarrolladores de OpenTX entonces ya no va a haber una versión de OpenTX sino que Jumper va a generar su propia versión que se va a llamar JumperTX y ellos supuestamente lo van a seguir mejorando o desarrollando sin embargo la versión que se está usando en este radio es la versión que viene con el QX de Taranis y es completamente funcional todo le funciona yo ya lo he probado está funcionando muy muy bien entonces características por las que yo quise tener este radio en comparación con este que ya tenía bueno principalmente cuando uno yo vuelo FPV con gafas y cuando uno vuelo en FPV con gafas tiene pocas posibilidades de estar viendo los valores que nos da el radio entonces el timer este el RSI y otros valores importantes pues yo quería un radio como este que usara OpenTX es una de las razones por las cuales me interesó tener este radio el QX7 no me gusta mucho es muy grande si no es muy grande además de que es más costoso entonces el tener OpenTX me permite tener las alertas de audio para conocer el nivel de señal principalmente de esta manera ya puedo yo volar lejos y estar escuchando el nivel de señal por audio el nivel de voltaje el timer y muchas otras cosas más entonces el software de OpenTX está muy bien muy completo entonces eso fue uno de los principales motivos por los cuales yo quise migrar a un radio de este tipo porque ahora si ya puedo alejarme lo más que pueda y estar escuchando cuando tenga una señal de radio baja me regreso puedo programar incluso el timer si el receptor tiene telemetría para que me esté dando el voltaje y alertas para cuando el voltaje esté bajo son muchas las ventajas que yo le considero el hecho de que el radio me hable por eso fue una de las razones otra de las razones es por esto esto que viene en la parte de acá atrás este módulo multiprotocolo me permite poder conectarme con radios con receptores de FRSky con receptores de FRSky que son los que yo tengo principalmente entonces ya no necesito tener un radio para cada tipo de helicóptero coaptoptera avión con este puedo casi prácticamente volar todos ya nada más que era un modelo diferente selecciono el tipo de receptor que trae ese modelo y con ese mismo radio puedo volar todos mis drones esa es una también de las principales ventajas que me gustó y el costo no es muy caro ahorita creo que anda como en 80 dólares que son como 1600 pesos 80 dólares pero incluye este módulo el Taranis X-Lite vale 2500 sin batería sin el módulo multiprotocolo entonces al añadirle todos sus elementos se eleva el precio el Q7 de Taranis como les digo a mi no me gusta es muy grande pero también está más caro cuesta 2000 pesos no trae el módulo multiprotocolo entonces este quise probar este hasta ahorita se ve bastante robusto se ve muy bien como les digo me gusta que trae el OpenTX que me habla y ya lo he estado probando con unos Razers que tengo por ahí me parece que se sienten muy muy bien los 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 gimbales las palancas me costó un poquito de trabajo ajustarme porque es más pequeño el rango de desplazamiento de este a este es más pequeño entonces tiene más precisión hay que hacer menos movimiento pero es cuestión de configurar los expos ustedes saben y buscar el modo que más nos acomode en general me parece a mi una muy buena opción me ha gustado aquí podemos ver por ejemplo la pantalla de telemetría de un drone que es lo que usamos entonces me ha gustado me parece una muy buena oferta hasta ahorita no le he encontrado ningún defecto ya lo probé se conecta con con USB por este puerto y funciona en el simulador entonces pues me parece una opción muy muy aceptable espero que que este pequeño unboxing y primeras impresiones les ayude a tomar esta decisión si desean tener un radio ah y por cierto ya salió la versión 2 de este que trae este gimbales o palancas de Hall Effect o sea que no son potenciómetros por si alguien lo quiere vale 20 dólares más entonces si se esperan un poco capaz que hasta este baja un poco más de precio pero como les digo la principal ventaja es que con este radio podemos incluso conectarnos a micros comerciales del Hobsang del del I-Chin etc entonces es muy muy una muy buena opción yo lo recomiendo hasta pronto un poco más de la